El día de hoy estamos graduando a estudiantes provenientes de la comunidad El Sombrero y comunidades aledañas, como también de Casquita con sus comunidades aledañas. En este sector estamos beneficiando a más de 22 comunidades rurales que se dedican al rubro de café. Para nosotros como universidad es muy satisfactorio el día de hoy estar cumpliendo una vez más nuestra misión y visión institucional de formar hombres y mujeres con capacidades científicas y técnicas. 26 comunidades rurales que han sido beneficiadas y que hemos sobrepasado la meta según el proyecto. Porque lo que teníamos inicialmente eran 10 comunidades. Nosotros hemos sobrepasado 16 comunidades porque se pedía que fuera, que tuviéramos cercanía, acceso. Ya sabemos que todos ustedes vienen de 26 comunidades de difícil acceso y que hoy con mucho cariño, con mucho compromiso con ustedes mismos, con el desarrollo productivo económico de nuestro municipio de Guajalá, pero también del país, están acá hoy recibiendo su certificado. Los graduados agradecieron al organismo Seizo Frey por su preparación como técnicos en café. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este día donde vemos culminada una etapa muy importante para nuestra familia. Hoy nos graduamos como técnicos de campo en café. Por lo que los conocimientos adquiridos nos llevaremos a la práctica en nuestras parcelas productivas, donde se trabaja de manera tecnificada. Nuestro profundo agradecimiento para el organismo donante Seizo Frey por el apoyo económico para la formación de cada uno de nosotros en el curso técnico de campo en café. Las autoridades de Huracán Las Minas destacaron la importancia para el rubro café en El Sombrero y casquita en Guajalala. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.